Confío que haya sido un simple derrinche de la Coparmex el no haber firmado este acuerdo. Emitieron un comunicado de prensa tras decidir no firmarlo, diciendo que tuvieron dos horas para leerlo. Que no se puede construir un acuerdo en tan solo tres días, porque el presidente se reunió con ellos el 6 de enero para hablar de esta posibilidad. Piden un diálogo cara a cara, frente a frente y aseguran que para que esto funcione debería ser medible. Coparmex es uno de los siete organismos que tienen voz y voto en el Consejo Coordinador Empresarial. Es un organismo, es un sindicato patronal que tiene una elevadísima autoridad moral. Dicen que no critican al gobierno ni la decisión de firmar este acuerdo. Sin embargo, reiteran esta necesidad, este compromiso de que se realice un acuerdo de frente entre las partes. Si se trata de un tema de fondo, la situación es franca y absolutamente preocupante. Si se trata de un tema de forma, ojalá quede subsanado mañana por la mañana cuando hay una conferencia de prensa del Consejo Coordinador Empresarial. Coparmex es un organismo fundamental de la iniciativa privada mexicana y por lo tanto debe estar en este acuerdo. Coparmex no firmó el acuerdo por considerar que no solo fue entregado dos horas antes, sino que no contiene metas claras, objetivos puntuales ni métricas que permitan mediar sus avances. En un comunicado, dijeron que sí urge un acuerdo, pero que sea fruto de un verdadero consenso y de todos los sectores, por lo que no se puede construir en tres días. Aseguraron no criticar al gobierno, pero es justo en este momento en el que el país demanda un diálogo cara a cara en busca del bien común.